Hola, ¿qué tal? Este video lo hago a petición de un suscriptor que se puso en contacto y me dice lo siguiente En tu video máscara de componente sin serigrafía en el minuto 2.35 aprox, comentas lo siguiente La PCB ya está lista con su baño de estaño líquido, de esto no tienes ningún video Quisiera saber si tú haces el estaño líquido o tienes alguna fórmula para hacerlo Bueno, sí tengo una fórmula para hacerlo, bueno de hecho conozco varias fórmulas para hacer estaño líquido Y por cierto también tengo una para hacer un baño pero de plata, a lo largo del video se las iré mostrando Bueno, aclaro que yo no sé nada de química, así encontré las fórmulas, de hecho no son nuevas, son bastante antiguas Cuando era estudiante electrónica alguna vez hicimos esto en el laboratorio, solo que bueno el maestro no nos dijo que contenía Solo nos dijo, tómano un poco de esto, otro poco de aquello y todo, lo mezclan y listo, bueno ahí está el estaño líquido El estaño líquido se usa principalmente para proteger el cobre de la oxidación Se deposita una ligera capa de estaño y bueno esto hace que también sea más fácil de soldar Algunas personas usan el estaño líquido para darle una apariencia vintage a la PCB, así antigua Bueno, pues es otra razón para usarlo Yo hace algunos años intenté hacer mi propio estaño líquido porque me era difícil conseguirlo aquí en mi ciudad Y bueno, obviamente en internet se venden muchos, hay muchas marcas Pero bueno, se me hacía caro comprar por medio litro y luego también leía que no dura mucho tiempo almacenado A lo mucho seis meses, entonces para el uso que yo le doy, que es para prototipos y allá de vez en cuando Pues sinceramente no me convenía, así es que bueno me puse a buscar las fórmulas Y bueno, encontré varios sitios donde venía la lista de materiales y el procedimiento Que básicamente es mezclar ciertas cantidades de cada componente Pero bueno, al momento de tratar de comprar los componentes pues me encontré con que son caros Pues porque muchas veces te venden no menos de cierta cantidad Y eso era como que pues mucho desperdicio para mí Además de que no son tan fáciles de conseguir Algunos se venden únicamente en locales de reactivos químicos Y esto y aparte, bueno, de que su manejo es peligroso, ¿no? Alguno de ellos, pues eso se los dejo a ustedes Investíguenlo y pues ya ustedes sabrán Así que bueno, yo seguí en mi búsqueda de alguna fórmula que usara componentes fáciles de conseguir Y pues eso me llevó a un taller de joyería Porque alguno de los componentes que andaba buscando era ese limpiador de plata, ¿no? Y bueno, así que le comenté ahí al encargado Que era lo que andaba buscando y para qué lo quería Y él me sugirió el uso de este producto Se llama Aztec Sim Dice aquí solución para platear Bueno, lo probé y pues me gustó el resultado, ¿no? Y es lo que uso actualmente Así que bueno, yo la verdad Este... No hago más mi estaño líquido Es más, ni siquiera lo intento Sigo usando este producto que es barato Lo consigo muy fácil Y los resultados, al menos para mí, son excelentes Yo te sugiero que puedas ir a preguntar algún taller de joyería Si tiene algo así Lo pruebas y bueno, me comentas Y desde luego, si lo quieres hacer Pues adelante, mira, ahí están las fórmulas Pues bueno, era lo que te quería comentar No olvides suscribirte al canal Mírate mis otros videos Ponte en contacto por correo, Facebook Escríbeme en Messenger, etcétera, etcétera Como quieras, ¿no? Y nos vemos en el siguiente video Gracias Gracias